El encuentro entre Sanber y Puerto Real corresponde a la decimocuarta jornada de Primer Andaluz a Cádiz y al mismo llega el Sanber tras caer en la jornada festiva del pasado miércoles 6 ante el Arcos Club de Fútbol por 4 a 1. Será este domingo a las 12 en el Alberto Umbría. El Club Deportivo San Bernardo es decimotercero en la tabla clasificatoria con 12 puntos. Por su parte el Puerto Real Club de Fútbol tercero en la clasificación con 24 puntos llega tras haber ganado en su feudo al Club Deportivo Guadalcacín por 4 a 0.